Venir a Chihuahua es sin duda poner los pies donde muchas de las causas por las que luchamos hoy en día comenzaron. Las mujeres chihuahuenses obligaron al mundo a poner los ojos en los feminicidios y con su trabajo se han gestado sentencias históricas. Tiene que haber unión, unirse las mujeres y decir lo que sienten, lo que ellas propongan en hacer en contra de lo que está sucediendo. Las mujeres de Chihuahua contribuirán a la construcción del documento macro que guíe los esfuerzos en pro de la igualdad entre mujeres y hombres en esta parte del camino que tenemos por delante. En realidad son mesas de diálogo, lugares de confianza donde las mujeres puedan hablar, donde puedan dialogar en seguridad, donde se encuentren, se sientan seguras para decir lo que tienen que decir. Me gustaría ver un México totalmente incluyente. Igualdad para todos, que tengamos los mismos derechos, trans, lesbianas, gays, mujeres, hombres, que tengamos las mismas oportunidades laborales, que tengamos las mismas oportunidades de salud, cero discriminación. Con sus voces marcaremos los temas nodales a atender para lograr el empoderamiento económico, la seguridad y la paz en las comunidades. Sus vivencias y necesidades son una pieza clave para construir un programa cercano y eficaz que nos lleve a transformar la realidad. ¡Gracias!